El nombre de la ciudad de Iguala proviene de dos términos de origen náhuatl, yohaltepetl, cuenca rodeada de cerros, y yohalcehuatl, cuenca donde serena o llueve en la noche. Y finalmente quedó con el nombre de Yohuala. Pero los españoles, al dificultárseles la pronunciación, lo convirtieron al nombre de Iguala y fue erigida ciudad en el año de 1835 por el gobierno del Estado de México. Música Un saludo para Eusebio León Peña, por parte de su hermana Blanca, y a su puñada Cristina Felipe Urquiza, y a su sobrino, que se encuentran aquí en Atlanta, Georgia. Desde el restaurante del Portal, los mando un saludo. Desde Iguala. Desde Iguala, Guerrero. Aquí los esperamos. Y un saludo para mi cuñado David, que se encuentra en Los Ángeles. Desde aquí de Iguala, de parte de su cuñada. Adiós. ¿Cómo se llama la cuñada? Ah, su cuñada Alma. Ah, ja, ja. El 24 de febrero de 1821, se decreta el Plan de Iguala, que pone fin a la Guerra de Independencia y da a México su primera bandera nacional. Estoy con mis amigos Abraham, Luis y Pedro, que quiere mandarles unos saluditos a todas las personas que nos ven en la Unión Americana. Un saludo a los paisanos que viven por allá, y pues ya que se vengan, dale. Un saludo a mi papá, que se encuentra en Los Estados Unidos, que se llama José Salgado Victoriano, ojalá y me esté viendo. Saludos, jefe. Un saludo a mi familia, que ojalá me esté viendo. Pues muchas gracias, Abraham, Luis y Pedro, y seguimos aquí con ustedes en Iguala Guerra. Aquí en Iguala se consumó la independencia mexicana, el 24 de febrero de 1821. He aquí un monumento a los héroes que nos dieron la patria. Un saludo desde Iguala a todos los paisanos que viven en la Unión Americana. Me encuentro en los portales que están frente al Zócalo del centro de Iguala. Y como ustedes podrán ver, hay un sinfín de locales de comida, farmacias, artículos de belleza, en fin. Dense una vueltecita conmigo para que chequen todos los locales que hay en este lugar. Estamos en el centro histórico de Iguala y ahorita me encuentro precisamente en el Museo a la Bandera y Santuario a la Patria. Aquí en este lugar se realizan conferencias, obras de teatro, muestras de danza. Y este lugar fue inaugurado el 24 de febrero de 1999 por el gobierno del Estado de Guerrero. En este lugar se realizan conferencias, obras de teatro, muestras de danza, muestras de danza, muestras de danza. Y conozcan a las más buenas de nosotras, las meras meras aquí en Iguala. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Iguala, Guerrero. Vamos a conocerla. Este es uno de los mercados con los que cuenta la ciudad de Iguala. Vamos a conocerlo, ¿no? Estoy aquí con la señorita Magdalena que quiere mandar saludos a la señora Magdalena. Las personas que nos ven en la Unión Americana desde este, el mercado, ¿cómo se llama el mercado? Mercadito de Zona, El Calvario. Bueno, pues manda saludos, aprovecha si tienes algún familiar o amigos por aquel lado. Pues sí, mira, en la parte de Chicago tengo a una hermana a la cual le mando un caluroso saludo. Y en Houston, Texas está mi hijo y está un sobrino de nombre Miguel Ángel. También les mando un caluroso saludo a ellos. Muy bien. Oye, ¿qué nos puedes contar de este mercadito? Mira, este mercadito ya es muy antiguo. Incluso se llama este mercadito de Zona, El Calvario, porque esta parte era un monte. Entonces aquí se ubicó el mercadito y por eso se llama El Calvario. Aquí es muy popular el mercadito, sobre todo lo que es los fines de semana. Viene mucha gente a comer aquí al mercadito. Las señoras hacen diferentes platillos como es este, la birria, hacen el menudo, antojitos y comida típica. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Magdalena y seguimos aquí en El Mercado, El Calvario, en Iguala, Guerrero. Este es el Centro Follero de Iguala, Guerrero. El cual tiene abierto desde hace 10 años y está abierto a los 365 días del año. Cuenta con 145 expositores que nos ofrecen una gran variedad de joyas en oro. El Calvario, en Iguala, Guerrero. La ciudad de Iguala tiene una altura de 740 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido y su temperatura promedio es de 26 grados centígrados. Es el municipio con mayor densidad de población y con el menor índice de analfabetización en el estado. El Calvario, en Iguala, Guerrero. El Calvario, en Iguala, Guerrero.